Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará, será nuestro refugio. Con furia y con afán, el enemigo está, sus armas dejan ver, astucia y gran poder. ¿Quién podrá darnos libertad? Tú eres mi fuerza, castillo y mis almas. Nuestro valor es nada aquí, sin Cristo estoy perdido. Más con nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor de la canción, omnipotente Dios. En el encuentro salvación, tú eres mi fuerza, Dios. Castillo y mis almas. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días allá en Latinoamérica. Ahora en este momento yo sé que son diferentes horas, en algunos casos es la madrugada, yo sé, pero en otros casos ya es muy de mañana allá en Latinoamérica. Aquí en Australia son las 10.36 de la noche estoy dando esta transmisión a esta hora porque es algo que yo he querido estar así, algo que he querido haber hecho hace días atrás, pero no he podido. Y lo que quiero es, y esta va a ser otra cosa, ahora voy a interactuar con aquellos que están, no solamente voy a leer, muy buenos días, Oscar Eduardo Aguayo, te saludo desde Australia, allá a Chile, ahí veo la bandera. Así que estoy, esta es mi hora de dormir porque yo me levanto a las cinco y media, pero estoy tan emocionado por hablar de esto porque ustedes saben que a mí se me ha criticado mucho de tirarle tanto a los calvinistas, pero no, no le tiro a los calvinistas, le tiro a los neocalvinistas. Ellos son los que ahora se han proclamado que ellos son los verdaderos guardianes del calvinismo y como he dicho antes, yo me creo en calvinista, a mí me estudié en un seminario calvinista y sigo interactuando con historiadores calvinistas. Da casualidad de que en esta semana yo he estado hablando acerca de este caso, de que yo llegué a la conclusión de que el nuevo calvinismo, como lo estamos viendo, ha transformado y ha hecho mitos de lo que el calvinismo es y por lo tanto eso es lo que yo me he revelado. No es tanto el calvinismo en sí, sino que este nuevo calvinismo, y no solamente yo, yo no comprendí antes por qué, digamos, como la Orthodox Previterian Church o la Iglesia Previteriana Ortodoxa y otras pequeñas denominaciones previterianas, se oponen tanto a este nuevo calvinismo también, pero son pequeñas denominaciones que no llegan a mucho. En cambio, este nuevo calvinismo está siendo apoyado por personas y también seminarios e instituciones que tienen dinero y también tienen mucho, mucho alcance dentro de Estados Unidos, que es de donde viene esto, pero también dentro de Latinoamérica, dado que Estados Unidos, más que todo el Sarenbaptist Seminary, el Seminario Bautista del Sur, liderado por Albert Muller, ha hecho mucho para que este calvinismo salga adelante. También vamos a ver que yo voy a estar leyendo de una noticia o de un artículo publicado el 8 de agosto del 2018, ya está traducido, así que cuando yo termine de hablar acá, esto va a quedar aquí en el fanpage y después va a estar mañana, yo cuando venga a trabajar, ahora en la noche espero sacar este video, subirlo a YouTube y luego entonces publicarlo mañana ya el escrito que va a tener muchas visuales porque va a tener toda la foto de la gente de que se habla en el artículo y también va a poderlo bajar en podcast, tanto elijo del.com o de YouTube lo va a poder estar viendo ahí. Mucha gente no prefiere ir a YouTube o a YouTube, como le dicen en español, YouTube es en inglés. Así que voy a estar leyendo algo de Church Leaders, publicado en agosto 8 del 2018 y usted va a poder ver el link cuando yo ponga esto en mi blog. Está escrito por Bob Dietmer y Bob Dietmer es uno de los que publican en Church Leaders. Así que vamos a estar oyendo acerca de cómo historiadores del calvinismo consideran que este nuevo calvinismo lo que consideran y dicen lo mismo que yo he estado diciendo estos últimos tiempos no representa al calvinismo histórico y ahora fue bien terminado una señora y un señor allá en Chile y la señora no sé dónde es, empezaron a decir que yo odio las doctrinas de la gracia porque yo les dije la doctrina de la gracia es un eufenismo que quiere decir calvinismo pero esa es una forma de no decir la palabra calvinismo porque a mucha gente le cae mal, no, tú odias las doctrinas de la gracia, etcétera, etcétera, etcétera y ellos dos mismos confesaron de que cuando ellos tenían ciertos libros pero nunca se leían a Calvino total pero sí querían ellos proyectarse como expertos de la doctrina de la gracia expertos del calvinismo, expertos de la historia así que eso es lo que tenemos nosotros el día de hoy y yo veo que eso es lo que pasa de que mucha gente se convierte en el señor y no necesariamente cambian sus mañas, sus costumbres que traen cuando se convirtieron, se convirtieron al pentecostalismo usualmente y después se dan un desagüe o se desaniman con el pentecostalismo y entonces abrazan al calvinismo y vamos a ver por qué este artículo está más que todo enfocado a lo que está pasando en Estados Unidos pero yo creo que es muy aplicable a lo que está pasando también en nuestros rumbos bueno, yo vivo en Australia, pero en Australia también vemos un poco de eso pero muy poco, pero más que todo en Latinoamérica por lo que se ve en las redes sociales y lo que yo también estoy viendo así que voy a estar leyendo este artículo por Bob Dietmer que se titula, ya traducido en español ¿Qué tal calvinista son los nuevos calvinistas? Según algunas estimaciones, el 30% de los estudiantes del seminario se consideran calvinistas estrictos un aumento sorprendente en los últimos años quiere decir que en los seminarios de Estados Unidos porque estamos hablando de Estados Unidos hay un 30% de personas que van ahí y se consideran calvinistas estrictos si bien los pastores jóvenes de hoy en día son identificados por el nombre de Juan Calvino parece que el reformador francés del siglo XVI no ha moldeado a los nuevos calvinistas casi tanto como los maestros reformados actuales como Tim Keller, John Piper, Al Mohler y un puñado de otros y esta es la verdad muchas personas viven pensando que son calvinistas pero en realidad son seguidores de Tim Keller John Piper, Al Mohler, John MacArthur por ejemplo Asi Sproul sería otro entre ese puñado de otros estas son las personas que estos jóvenes pastores siguen y se identifican con ellos pero se tragan el cuento de que ellos en realidad están siguiendo al reformador del francés del siglo XVI y como yo mencioné estas personas para mí durante el día se pusieron hasta bien agresivas pero ellos estaban defendiendo la doctrina de la gracia y ellos mismos como dije confesaron que ellos nunca se han leído a Calvino totalmente solo se leyeron a mitad del libro o un poquito y ya porque ellos prefieren leer la Biblia pero ellos son calvinistas entonces se hace un problema se hace un problema si esto será subido al YouTube como lo dije antes y también a mi blog el blog es el yo de aquellos que les gusta oír podcast sería lo mejor ir al blog y ver y ver como ahí ustedes van a bajar el podcast siempre es más es menos pesado que los videos así que ya de entrada podemos ver de como Bob Dietmer y después va a explicar cómo es esto de que los nuevos calvinistas los calvinistas de ahora están ellos más interesados en emular a sus líderes Tim Keller John Piper al Mueller a Miguel Sugel Michelin por ejemplo en el área de habla hispana al doctor Núñez y quizás a Tolopilo a Juan MacArthur Juan MacArthur John MacArthur que ustedes saben que él es se le conoce en ciertos círculos como calvinista cosa de que yo no le hallo pero bueno esa es una de las nuevas cosas de que de que está haciendo este nuevo calvinismo que prácticamente está bien postmodernista todos somos afectados por un poder modernismo pero en este caso bien postmodernista de que están definiendo lo que ellos quieren que sea el calvinismo para ellos así que los jóvenes calvinistas de hoy son identificados por el nombre de Juan Calvino parece que el reformador francés del siglo XVI no ha moldeado a los nuevos calvinistas casi tanto como los maestros de reformados actuales como Tim Keller John Piper al Mueller y un puñado de otros sigue los cinco puntos de Juan Calvino a menudo llamados tulip definen mejor su teología T deprobación total U elección condicional L expiación limitada E la I gracia irresistible y P perseverancia de los santos es el punto de la expiación limitada que se puede traducir en la creencia de que solo algunos están predestinados a ser salvos lo que distingue a los calvinistas del resto del mundo teológico también es el problema que conecta más estrechamente a los calvinistas con su progenitor una de las cosas que tenemos que ver usted va a lujujubel.com y usted pone expiación y le van a salir cuatro videos donde yo explico las cuatro teorías se le llama de expiación y la expiación limitada es simplemente una forma de ver las cosas hay muchas otras formas y una cosa que yo siempre digo que es de interés de que que Lutero no creía en una expiación limitada él creía que Dios murió o el Señor Jesús murió por todos los pecadores todos los pecadores del mundo y por eso yo hago risa me causa risa me causa también consternación cuando veo de que hacen memes de que está Calvino está Spurgeon y está Lutero ahí también apoyando y ponen tulip en letras grandes como que si Lutero hubiera apoyado el tulip históricamente el luteranismo no ha querido tener nada que ver con el calvinismo porque lo ven como una desviación de la doctrina de la gracia que Lutero enseñó por eso es que un luterano jamás le va a decir doctrinas de la gracia porque para ellos no existe eso tampoco no es la no es la versión reformada por excelencia sino que es quizás la que solo estos nuevos calvinistas han oído que solo han sido expuestos a esto pero al leer la historia se darán cuenta que no es así así que si usted va a lujovel.com usted pone expiación o teorías de expiación usted va a ver las cuatro principales teorías al final doy más solo las menciono pero esos son los cinco puntos de Juan Calvino y no fueron de él tampoco fue hasta el siglo XVII en el cual en el concilio de Dort los remonstrantes o sea los arlos arminianos ya Jacobo Arminio estaba muerto pero sus seguidores presentaron cinco puntos que son razonables que son bíblicos también con respecto a sus creencias y llegaron los calvinistas de ese tiempo de Holanda ellos sacaron el en Dort el Dort se dice en holandés ellos sacaron cinco puntos que se vinieron a conocer hasta el siglo XX como tulip si usted va también a lujovel.com y usted pone tulip le va a salir la historia del tulip de dónde salió y cuándo fue que se empezó a usar ese acrónimo no el vieron no lo conoció Jonathan Edwards no lo conoció no lo conoció Spurgeon fue hasta el siglo XX que conocieron eso sigo la manera en que se en que la predestinación funciona en el ministerio es un punto de debate escribiendo en SBC Live y SBC es que decir Southern Baptist Convention o la Convención Bautista del Sur SBC Live Malcolm Jarnel profesor asociado de teología sistemática en Southwestern Baptist Teológico Seminary y Southwestern Baptist Teológico Seminary no es calvinista como lo sería el Southern Baptist Seminary donde está Albert Muller el Southwestern Baptist Teológico Seminary ellos siguen mucho digamos por ejemplo los lana bautistas que ven ellos son los que ven que el lana bautismo es la raíz principal de los bautistas no necesariamente los bautistas reformados como muchos dicen pero es por eso la diferencia entre Southwestern Baptist Teológico Seminary y Southern Baptist Seminary donde está Albert Muller el Malcolm Jarnel profesor asociado de teología sistemática en Southwestern Baptist Teológico Seminary observó que la teología Tulip está causando división en las iglesias esto es una verdad a mí siempre me describe la gente que hay que hacer con los jóvenes que están entusiasmados con el calvinismo y yo siempre le digo hay que tolerarlos hay que enseñarles en amor pero usualmente no hacen caso como este estudio o este artículo menciona y lo menciona de Frank James que es un calvinista y él menciona que él también en su juventud o en su mocedad por usar esa palabra también no querían eso pero vamos a ver más de esto me recuerdo esto lo que pasó también en el principio de este año cuando Núñez y Sujel fueron a Chile y le preguntaron exactamente la misma cosa de que que hacemos cuando nuestro pastor ya no sigue lo que nosotros queremos o la doctrina de la gracia como ellos siempre les dicen y ellos le dijeron que bueno que hay que esperar hasta ver si cambia la persona pero si no cambia pues ya tienen que buscar otro lado lo tremendo es esto que ellos quieren cambiar todo como que si el Cristo que los llamó a ellos no era suficientemente bueno pero ahora lo tienen que cambiar lo tienen que mejorar ahora con respecto a la nueva fe que tienen Agieser Méndez dice aquí desde Southwestern Baptist Teológico Seminary ahí está ahí está en Texas ahí estudias en Texas Agieser así que ya tenemos gente de esos seminarios yo tengo conocidos que estudian en el en el Southwestern Baptist Teológico Seminary que ya muchos se salieron de ahí por por una cosa de que la dije la vez pasada racismo desgraciadamente eso aún eso es parte de del 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 calvinismo que está caído como cualquier otro ser humano como el arminianismo etcétera etcétera eso no no nos podemos quitar eso de encima aún yo puedo decir me acuerdo cuando yo estaba en en estudios teológicos acá y los los bautistas de mi seminario que que eran liberales y se consideraban bien abiertos no me querían no me querían ponían muchas trabas para ordenarme y una de las trabas fue de que yo como había crecido en otro país lo chistoso era y cuando y aquí cuando no lo ordenan lo mandan a lo mandan al al psicólogo y al al consejero y todo eso a mí me mandaron y me dije y el hombre me me entrevistó y yo lo conocí desde los tiempos de la iglesia anglicana donde cuando yo estaba en la iglesia anglicana y el reportaje el reporte de esto fue fue esto Luis Jovel no tiene ningún problema el problema es de los que los que están encargados del comité de ordenación que son muy eurocentristas esa es una forma de decirles que son racistas entonces siempre encontramos esto desgraciadamente en las filas cristianas así que oímos al señor que lo quita bueno en fin este hombre Malcolm Jarno yo no sé si lo conoces a Gesser Malcolm Jarno el profesor asociado de teología sistemática dice que observó que la teología tulip está causando división en las iglesias Steve Lemke preboste del seminario teológico bautista de Nueva Orleans New Orleans ese es New Orleans Teológico Baptist Seminary ahí advierte y dice y estoy citando creo que el calvinismo es potencialmente el problema más explosivo y divisivo que enfrentamos en el futuro cercano ha sido un tema que ha dividido literalmente a docenas de iglesias y tiene el potencial de dividir toda la convención esto lo escribió en el futuro de los bautistas del sur como evangélicos abril de 2005 esto ya va ya cuántos ya van 13 años atrás que lo que escribió y esto es aún relevante si ustedes creen que en Latinoamérica esto del nuevo calvinismo ha quebrado ha desecho iglesias eso no es nuevo también en el mundo de la inglesa ha pasado hay un hermano en México de que y esto es un testimonio bien feo porque porque fue herídico que el señor este pastor sus jóvenes que él los crió de pequeños porque crecieron en su iglesia encontraron el calvinismo y le hicieron tanto la guerra que a este señor le dio un ataque al corazón y se murió porque porque el señor le dolió de que de que estos muchachos que los había guiado los había guiado en el camino del señor de repente encuentran algo que los entusiasma y lo abrazan y desechan todo aquel amor aquel aquel amor filial que tenía con el pastor lo desean y lo consideran inferior porque ellos ya conocen la doctrina de la gracia y no estoy diciendo yo que es malo esto porque más adelante vamos a ver porque la gente adopta esto pero por eso es que los jóvenes se ven con eso y el problema es este de que muchos jóvenes llegan a ser adultos y aún piensan igual y en esto me pongo a pensar como como este hombre Juan Pablo Juan Pablo Martínez Contreras mexicano de que él aún piensa así a pesar de que parece que tenemos la misma edad es muy triste porque aún Frank James vamos a ver a Frank James después y vamos a decir quién es Frank James él dice que él pensaba así y muchos pensaban así pero se tiene que llegar a un dice dice Lemke dice que la generación más nueva de ministros bautistas del sur es la más calvinista que hemos tenido en varias generaciones y esto es cierto porque al estudiar la historia de la iglesia dentro de la yo tengo que hacer la historia de los bautistas y yo me especialicé en mis ensayos con respecto a la práctica bautista de bautizar adultos y como también el otro ensayo lo hice acerca de la historia de la de los bautistas del sur los bautistas del sur han tenido siempre vienen olas calvinistas que vienen y después se van así que esto los históricamente ellos ahorita están viendo esta ola que ha sido fuerte y y no es algo nuevo ni ninguna restauración como dicen muchos no esto viene y va simplemente hay que leer la historia y uno se da cuenta sigue advierto que el calvinismo puede dar como resultado un compromiso menor con el evangelismo diciendo advierte que el calvinismo puede dar como resultado un compromiso menor con el evangelismo diciendo para muchas personas si están convencidos que Dios ya eligió a los que serán elegidos no veo cuán humanamente hablando eso pueda moderar tu pasión porque sabes que no eres tan crucial en el proceso o sea que siempre se le ha criticado al calvinismo de ser no evangelista John Piper nuestro conocido John Piper que está en la foto que ustedes están viendo ahí esta es la portada de la noticia del artículo del que estoy leyendo está ahí John Piper and we and we and tabil está ahí Tim Keller está Andrew Young está también este hombre este hombre que que tenía una mega iglesia que la tuvieron que cerrar no me acuerdo ahorita como se llama y eso que él estaba empezando exactamente antes de antes de comenzar esto después se me va a venir quizás el era de Mars Hill la iglesia de Driscoll sí Driscoll gracias a ser Driscoll él él era el 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 preferido de MacArthur MacArthur hasta hay un video en YouTube si usted lo cree si usted lo ven dice que él a que él le gusta la 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 de 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 Driscoll y si no me si no me equivoco él y y Driscoll ellos dos hicieron una una teología sistemática para los nuevos calvinistas todo esto es bien interesante porque la iglesia de Driscoll implotó o sea explotó y desapareció totalmente algo que ahorita pero aunque él no cayó en pecado como lo que ahora está pasando con Bio Haibos desgraciadamente allá en Chicago pero si él hizo plagio y dijo unas cuantas cosas que que hicieron que se tenía que salir de la iglesia ahora él él está en Scatdale Arizona ahora abrió otra iglesia y lo tremendo de esto uno es más que todos los críticos de Driscoll que eran tanto calvinistas como no calvinistas bastante luteranos cuando Driscoll tuvo que dejar su iglesia nadie fue a a extenderle la mano el único que fue a extenderle la mano fue Brian Houston de Hilson y y Driscoll y Driscoll por eso ha ha cambiado mucho su forma de pensar así es más carismático ahora pero por qué no por qué porque los que lo criticaban cuando lo vieron en la lona no le dieron no le extendieron la mano que querían que desapareciera del todo en cambio otras personas le ayudaron a pararse de nuevo así que esa es parte del problema de criticar a una persona y no quererle ayudarla vea bueno Joe Viper ha dicho que esa caracterización es una lectura errónea del calvinismo y la biblia y el Dr. Frank James presidente de bíblico teológico seminario y académico de Calvino este Frank James fue también el presidente del Reform Teológico Seminary que es calvinista y primiteriano bueno y académico de Calvino dijo que su investigación muestra que Calvino era un plantador de iglesias masivo planteando más de dos mil iglesias en Francia durante un periodo de siete años aunque quizás sea cierto esto aunque yo lo tengo que confirmar pero no vemos tanto el resultado de esa masiva plantación de iglesias porque en Francia nunca fue evangelizada de una forma masiva como para ver que hay un cambio en esa nación sin embargo hay cierto consenso en que Calvino ha influido en los pastores jóvenes de hoy en día o más precisamente en la evolución del calvinismo como lo propagan Keller Piper y otros esa la evolución del calvinismo eso es lo que a mí me interesa que mucha gente está queriendo decir que siguen a Calvino pero en realidad no lo están siguiendo sino que están siguiendo la versión de un calvinismo de la persona a la que están huyendo es como y esto me duele decirlo pero es como el pentecostalismo cada cada pastor enfatiza sus diferentes cosas que le gusta y lo mismo vemos en este movimiento neocalvinismo el nuevo calvinismo calvinismo Juan Calvino enfatizó el intelectualismo esta es otra sección del artículo uno es el intelectualismo Brett McCracken escribió en un artículo para The Gaspo Coalition o la coalición por el evangelio los típicos muchachos de la iglesia evangélica en los años 90 yo mismo incluido se encontraron hambrientos en el cambio de milenio por un cristianismo más sustancial y bíblico queríamos algo más que el cristianismo con pegatina y pegatina es algo como que un cristianismo con parche curita dicen los chilenos queríamos un cristianismo de capítulo y verso el evangelicalismo parecía más interesado en la relevancia y la modernidad que la reverencia ante un trascendente el movimiento de la iglesia emergente ganó algo de tracción cultural pero finalmente se apagó fundado en una teología revisionista y no en una teología a la que alegaba regresar el calvinismo proporcionó algo más profundo más antiguo más reflexivo y para los mileniales como yo más coherente en un momento de creciente confusión cultural yo creo que McCracken pega en el clavo está pegando en el clavo porque porque es exactamente lo que todos estos calvinistas que yo conozco de habla hispana dicen que sus iglesias no estaban enseñando la biblia que sus iglesias no estaban enseñando la historia de la iglesia que sus iglesias solamente estaban interesadas en tener cosas como prosperidad o guerra espiritual o o en el caso de 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 la israel solo que habla de israel pero no había ninguna profundidad teológica y eso es lo que McCracken menciona y me gustaría decir me gustaría leer de nuevo oigamos Brett McCracken escribió un artículo para la Gazpo Coalition los típicos muchachos de la iglesia evangélica en los años 90 yo mismo incluido se encontraron hambrientos en el cambio de milenio y por un cristianismo más sustancial y bíblico queríamos algo más que el cristianismo con pegatina queríamos un cristianismo de capítulo y verso el evangelicalismo parecía más interesado en la relevancia y la modernidad que la reverencia ante un dios trascendente el movimiento de la iglesia emergente ganó algo de atracción cultural pero finalmente se apagó y yo fui yo viví en medio de esa iglesia emergente yo hasta me hicieron los bautistas me hicieron tomar un curso de la iglesia emergente yo detestaba eso dice que finalmente se apagó fundado en una teología revisionista y no en una teología a la que alegaba regresar y esto es bien importante este es el mío de todo esto el caperismo proporciona algo más profundo más antiguo más reflexivo y para los mileniales como yo más coherente en un momento de creciente confusión cultural claro lo que las iglesias las iglesias pentecostales o neopentecostales ofrecen es no tiene nada de eso no tiene profundidad no tiene antigüedad no tiene no tiene reflexión y tampoco es coherente y lo y lo y lo que hace es que se apega más a lo que el mundo está pidiendo que a lo que la iglesia debe de darle a sus a sus oyentes sigue el doctor James le dijo a church leaders que también es lo que también es lo que le atrajo cuando era joven estamos hablando de personas McCracken está hablando cuando de su juventud y ahora está el doctor James Frank James que es experto en el calvinismo que aún es calvinista pero miren lo que dice quería respuestas lógicas convincentes y las personas reformadas las proporcionaron dijo pero le preocupa que muchos nuevos calvinistas realmente no lean mucho a Calvino y a esto puedo comentar lo que estaba diciendo hoy de que dos personajes en Facebook me estaban alegando y alegando y alegando y ahí los dejé alegando después de haber ellos mismos confesado que no han leído a Calvino tanto que llegaron como a 200 páginas y ya no quisieron leer más las instituciones de la institución de la religión cristiana pero ellos estaban diciendo que yo estaba equivocado yo les dije bueno yo que he estudiado calvinismo yo que he estudiado todo esto ustedes saben más que yo y esto también me recuerda cuando hace años hace como 12 años fui yo a una conferencia de predicación y decía este doctor en teología que enseñaba predicación decía ahora estamos topándonos con personas y eso lo dijo 12 años ya van a ser como antes que mi hijo naciera o cuando más o menos cuando mi hijo nacía 13 años atrás que decía este hombre estamos topándonos con personas de que no aceptan la autoridad de aquellos de que han estudiado un tema y en ese caso estamos hablando de la predicación y estoy viendo que hay un mismo modo de pensar ahora estas personas que habrá en el nuevo calvinismo pero no solamente ellas estamos hablando ese es el tema pero muchos también pentecostales tienen este problema y muchas personas el día de hoy porque estamos viviendo en esta etapa de la historia tienen ese problema que ellos no aceptan que ellos no aceptan que otra persona sepa más que ellos porque han estudiado porque ahora el conocimiento es equilibrado o mejor dicho es vertical es horizontal toda la gente tiene acceso a las cosas y esto también se ve en lo que respecta al fenómeno porque es un fenómeno de leer de bajar libros en PDF y un fenómeno que veo también en mucha gente aquí en en YouTube y en en Facebook de que ustedes pueden leer mucho pero si no tienen la metodología van a salir con ideas raras ideas totalmente erradas y cuando una persona que ya ha estudiado como leer un libro me acuerdo que hay un libro en inglés que se titula como leer un libro cuando una persona les dice esto se debe de ser así o sea tú que sabes tú no tú que tú no has leído lo que yo he leído sí pero yo sé la metodología y puedo leer lo que lees y estás mal entonces eso es lo que pasa el día de hoy que muchos creen o dicen que saben del calvinismo pero no como dice James pero le preocupa que muchos nuevos calvinistas realmente no lean mucho a Calvino y sigue lo que se pretende que sea el calvinismo es en realidad la escolástica reformada del siglo diecisiete un enfoque en la precisión teológica y lo vuelvo a repetir lo que se pretende que sea el calvinismo es una realidad es en realidad la escolástica reformada del siglo diecisiete un enfoque a la precisión teológica eso es lo que se nos está dando ahora es lo mismo y pongámoslo como en perspectiva es lo mismo que digo yo cuando la gente llega a su iglesia y dice esto y lo otro del judaísmo y la gente dice ay si el judaísmo es lo que es y no no le están dando el judaísmo del siglo primero o de la época del segundo templo sino le están dando un judaísmo de los mil ochocientos mil setecientos en adelante igualmente el nuevo calvinismo el nuevo calvinismo no necesariamente está apelando a los reformadores del siglo dieciséis sino que como dice Frank que es un historiador tiene un doctorado de Oxford de historia moderna y tiene un doctorado de Westminster Teológico Seminary que es uno de los bastiones de seminarios reformados o mejor dicho pre-inviterianos allá en Estados Unidos tiene un doctorado de ellos de parte de la historia de la reforma o sea que aquí le vamos a creer a personas que dicen que no se han leído ni Calvino o le vamos a creer a personas que han dedicado su vida al estudio de esto sigo los nuevos calvinistas también se distinguen de muchos evangélicos por su preocupación por la justicia social pero es más probable que esas creencias provengan de Calvino que de los calvinistas provenientes de hoy esta es una cosa que tiene este hombre que siempre yo menciono a Juan Pablo Martínez Contreras de que él le llama todo esto es progresista y él se considera calvinista pero aquellos calvinistas como dice aquí se distinguen de muchos evangélicos por su preocupación por la justicia social ellos les dirían progresistas y existe una o existe un movimiento dentro de estos nuevos calvinistas y calvinistas y bautistas como se llaman se autodenominan bautistas formados de rechazar estas cosas de rechazar el interés en la justicia social así que aún dentro de su fila vemos que hay diferencias bien bien marcadas sigo si bien Calvino tenía una visión política en su papel de reformador magisterial en Ginebra muy poco sobre la Ginebra del siglo XVI es políticamente relevante en la actualidad aunque el doctor James señala que Calvino persuadió a los líderes cívicos de Ginebra a tomar medidas para una inmigración masiva de refugiados protestantes que oían de la persecución católica en Francia así mismo la inmigración es un tema de importancia para los nuevos calvinistas y ahí aquí es donde choca digamos uno de estos nuevos calvinistas que es John MacArthur por ejemplo él como he dicho antes él si usted es ilegal en Estados Unidos lo que él le va si usted llega a su iglesia y habla con él o habla con uno de sus subalternos lo que le van a lo que le van a aconsejar a usted como ilegal o que no tenga trabajo o su familia esté muriéndose en la calle en el Salvador en Guatemala México donde sea le va a decir que se regrese porque usted está quebrando la ley norteamericana la ley estadounidense el nuevo calvinismo no le importa eso el nuevo calvinismo está más interesado en el bienestar del individuo así que ahí está otra gran diferencia entre estas personas del nuevo calvinismo que algunos están dispuestos en el caso de MacArthur a aplicar la ley de la tierra o del país de una forma casi ciega mientras que hay otros calvinistas que están más interesados en el bienestar del ser humano saludos Pamela Roa López saludos a Chile James dijo que el modelo de los nuevos calvinistas que el modelo que los nuevos calvinistas están siguiendo está ejemplificado por Keller y este es Tim Keller y Tim Keller en la foto que usted está viendo que esto también va a estar en el YouTube esta foto es el que está arriba a la derecha ese es Tim Keller ese es como el el papá de todos estos de todas estas personas o el papa pero no lo es pero ya está por retirar pero él ha trabajado bastante duro allá en Nueva York para poder promover un calvinismo urbano James dijo que el modelo que los nuevos calvinistas están siguiendo está ejemplificado por Keller y otros que están participando en asuntos de justicia social específicamente ayudando a las personas que están luchando en áreas urbanas por eso mencioné eso de un cristianismo urbano no solamente un cristianismo rural sino que también urbano y mientras los ministerios de misericordia reciben la mayor atención se alinean más a menudo a la política progresista y esto es lo que no le gusta a personas como Juan Pablo Martínez Contreras y otras personas que ayudar al prójimo es para estas personas marxismo ayudarle a la mamá que no tiene que darle de comer a sus hijos porque el esposo la dejó es marxismo ayudarle a otra persona que necesita que necesite de ayuda que la comunidad se la pueda ofrecer si la comunidad le ofrece eso es marxismo socialismo todo esto progresismo todo esto entonces hay una gran diferencia entre estos entre Keller que yo he visto muchos calvinistas y nuevos calvinistas criticando a Keller como marxista el director dice Colin Hansen el director editorial de The Gas Coalition dijo que las opiniones expresadas por los nuevos calvinistas son diversas como evidencia apunta el presidente del seminario teológico bautista Al Mohler quien a menudo aborda temas familiares el aborto y la sexualidad de manera más conservadora que algunos otros dentro del movimiento y si Carlitos Tavares saludos y también Diego Diego en Miami allá seguimos a un a un nuevo ya el el antepenúltimo tema el antepenúltimo tema que se va a tocar en este artículo y en esta noche Juan Calvino no reconocería el interés de los nuevos calvinistas en los dones espirituales esto es lo que más ha hecho divisiones dentro del nuevo calvinismo muchos dentro del nuevo calvinismo en el caso de me acuerdo de Eduardo Flores por ejemplo allá en Costa Rica que él es bautista reformado ellos no aceptan porque ellos siguen la confesión de fe de mil mil seiscientos ochenta y nueve ellos no aceptan bajo ninguna forma los dones espirituales como lenguas profecía discernimiento etc y muchos dentro de que son también bautistas reformados se llaman los aceptan aquí aquí esta persona Ditmer menciona a Moller en este caso pero Moller es el esesacionista pero bueno lo menciona pero lo va a leer Moller, Piper y Piper sí Piper ha orado y él dice que quisiera hablar en lenguas Moller, Piper y otros también son vistos como el comienzo de una nueva arruga en el pensamiento calvinista la aceptación de puntos de vista carismáticos de los dones espirituales el doctor James le da crédito a Wayne Grudem un teólogo y profesor de seminario por cerrar la brecha entre los calvinistas y los carismáticos si bien no hay conexión con Calvino muchos de los nuevos calvinistas han abrazado los dones carismáticos y los ensalza en su ministerio si usted lee la teología de Calvino él desecha la posibilidad de que hagan dones espirituales en sus días pero tenemos que tomar en cuenta también lo hace Lutero pero tenemos que tomar en cuenta esto durante sus días como en los días en nuestros días habían no solamente los anabaptistas sino que también otros grupos religiosos dentro de la historia de la iglesia de que ausaban de los dones espirituales igual que los corintios pero el problema con estas personas más que todo ya con que él fue el que comenzó el secesionismo dentro de la iglesia cristiana y luego todos los que pero lo hizo también por su aristotelianismo porque él seguía a Aristóteles pero también por los abusos que daba que él veía en ciertos sectores de la iglesia así mismo también por eso Lutero y Calvino y su ingilio todos ellos rechazaron todo que ver con los dones espirituales si usted lee la teología de Calvino él rechaza de que todo eso se pueda volver a surgir pero esa es la gran diferencia entre el nuevo calvinismo y el calvinismo clásico el calvinismo clásico desecha totalmente la posibilidad de que hayan dones espirituales como lenguas profecías en depresión de lenguas de esos los nueve dones que usualmente se le dice los nueve dones del espíritu aunque también en romanos en romanos 12 habla de más dones y Efesios también Efesios 4 10 y 11 habla de más dones muchos solamente paran en en primer cuarenta capítulo 12 pero bueno fue Wayne Gruden teólogo y profesor de seminario por cerrar la por cerrar la fecha entre los calvinistas y los carismáticos Wayne Gruden tiene un libro publicado por vida que es la profecía la profecía en la iglesia y ahí es donde él explica su punto de vista hemos de notar de que hay un profesor ahí en el seminario de MacArthur que ha escrito exactamente un libro oponiéndose a esa posición donde que se llama los profetas falibles así que les trato de dar los dos lados de la moneda otra práctica que muchos nuevos calvinistas han comenzado a aceptar es la formación espiritual prácticas tales como la oración contemplativa o meditar en las escrituras para acercarse a Dios esto nunca se ha visto en el calvinismo esto es algo que se está adoptando poco a poco dentro de las filas calvinistas me acuerdo cuando yo estuve haciendo mi seminario que fue los primeros años de teología fueron del 97 al 2002 sin parar esto ya se estaba haciendo más y más normal una formación espiritual no solamente intelectual no solamente académica Marjorie J. Thompson o Marjorie J. Thompson encuentra alguna conexión con Calvino en estas prácticas en su libro Soul Feast An Introduction to the Christian Spiritual Life o comida del alma una invitación a la vida espiritual cristiana y sigue dice esto esta mujer y me interesa mucho porque la lectura divina la ha promovido Piper cosa que muchos neoreformados lo han tirado de espiritista si usted no sabía eso pues busque en inglés desgraciadamente está todo esto pero busque usted John Piper lectio divina y espiritismo y algo así y le va a salir toda esa información dice Marjorie J. Thompson dice su práctica en la iglesia cristiana fue refinada y recibió un peso especial por parte de San Benito en el siglo VI en la tradición benedictina lectura espiritual se refiere a su título latino lectio divina o la lectura divina pocos protestantes saben que figura como el gran reformador Juan Calvino y el pastor puritano Richard Baxter defendieron un método de meditación reflexiva con escritura que deriva directamente de la práctica benedictina y aquí está una vez más lo que estoy diciendo estas personas que se llaman calvinistas el día de hoy no saben ni los ni las ni los ejercicios o las disciplinas espirituales que estas personas del siglo XVI hacían ellos simplemente para ellos es algo que no porque ya en el siglo XX el calvinismo ya no hacía eso pero en el siglo XVI ellos lo hacían y no tenían ningún problema y no se llamaban así mismos espiritistas y como dice aquí Marjorie J. Thompson dice que aún el propio calvinismo lo hacía pero como es que estas personas no lo saben porque no han leído a calvinismo y simplemente siguen una metamorfosis de su calvinismo pero en fin sigamos pero una vez más el doctor James se encuentra más conexión con contemporáneos como Dallas Wheeler por inculcar un interés en lo que podría llamarse la espiritualidad católica entre los nuevos calvinistas hay otra actitud bueno o sea que Dallas Wheeler ya falleció él fue el que escribió una conspiración divina yo no sé si existe ese libro Divine Conspiracy yo no sé si existe ese libro en español pero esto es lo que esto es lo que está pasando dentro de las filas de este nuevo calvinismo saludos Christopher Rojas desde Monterrey México gracias por el abrazo y el saludo hay otra actitud común entre los nuevos calvinistas que podría describirse como una aversión a la creencia de que Dios tiene una relación especial con los Estados Unidos podría resumirse en la frase Dios y el país la reforma de Calvino se identificó estrechamente con la estructura política en Ginebra por lo que es poco probable que una reticencia a adoptar el nacionalismo haya provenido de sus enseñanzas más bien el doctor James cree que los mileniales son cínicos sobre verificar al estilo estadounidense porque lo han visto fracasar no piensan automáticamente que Estados Unidos siempre tiene la razón y desconfían de las instituciones políticas e incluso religiosas de esta manera también se parecen mucho a sus mentores Piper y Kerr y esto oígame bien lo que voy a leer oígame bien lo que voy a leer de esta manera también se parecen muchos de sus mentores Piper y Keller podrían describirse como que mantienen una feroz independencia de las denominaciones o del control externo de sus iglesias y a esto podemos decir cuando Piper fundó su iglesia él no le da cuentas a nadie cuando solo a su a su junta directiva cuando Keller fundó su iglesia o que es parte de la Presbyterian Church of America o la Iglesia Presbyteriana de América también él es él hace lo que le da la gana en su iglesia MacArthur también hizo esto que ha sido un milagro de que la la junta directiva de 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 Grace to You la iglesia de John Carter rechazó de que la coalición por el evangelio el el capítulo que tienen ahí en el en el oeste del país en California se reunieran ahí porque muchos dentro de la iglesia de MacArthur consideran que la coalición por el evangelio es marxista así que pero igual John MacArthur va a hablar en en la en el evento y sigue hablando en los eventos donde muchos neo nuevo calvinistas le llaman a estas a estos estos juntas a estas instituciones marxistas progresistas liberales así que podemos ver de que Piper y Keller y muchos otros no les gusta de que que ser parte o de parte o que su denominación les diga que hacer y que no hacer y esto es lo que pasó en Willow Creek si ustedes han seguido la este debacle de Willow Creek de Bill Hybos se ha confirmado o mejor dicho las acusaciones han surgido de que él tocaba a las mujeres les daba siempre sus masajes siempre las tocaba en sus partes íntimas hasta llegar al punto de hacerle sexo oral a una él también tenía este este mismo sistema de independencia de independencia de iglesia ellos no tenían como me dijo un inglecano yo fuera uno de estos pero como tienen una eclesiología muy rara muy antibíblica porque de nada sirve tener ancianos si esos ancianos son puestos por por mí que me tienen que estar ahí porque me lo deben a mí y que los pongo porque me conviene a mí y es lo que usualmente ha pasado en estas iglesias y estoy hablando de CJ Magini también que cuando él fue acusado o otro fundador junto con Keller de la Gaspo Coalition cuando fue fue acusado no de abusar pero pero deciden cubrir aunque ha fue exonerado es nadie puede llegar de fuera a decirles cómo llevar esa ese estudio esa forma de ver qué es lo que está pasando con ellos o sea que todo esto la eclesiología de que de estas personas de este nuevo calvinismo no es la eclesiología que se tenía en Ginebra y que muchos calvinistas el día de hoy la siguen con su consistorio yo me acuerdo que cuando yo estuve un año en la iglesia previteriana yo fui a sus cortes y fui a los consistorios porque era parte que tenía que hacer yo era predicador de la iglesia previteriana y una vez más todo esto a mí me convence de que yo he sido predicador en iglesia previteriana yo sé todo lo que se le esperaba del pastor excepto bautizar eso es lo que le dije yo yo nunca haría eso va contra mi conciencia ellos lo respetaban pero no me llevo bien con personas aquí en 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 el internet y en facebook que se dicen ser calvinistas porque el calvinismo de ellos yo lo encuentro totalmente eh eh fore como como diría eh alien eh alien no sé como como alguien si alguien me puede ayudar como a traducir esto lo encuentro totalmente fuera de lugar no es el calvinismo en el cual yo crecí no es el calvinismo que yo estudié no es el calvinismo que yo he experimentado acá es un calvinismo totalmente diferente y estos días yo pensando en todo esto me di cuenta que no es en contra del calvinismo que estoy yo en contra o yo me revelo sino que es este nuevo calvinismo que nos quieren dar gas por libre nos quieren dar una historia alternativa para de lo que el calvinismo es y no necesariamente lo que en realidad es foráneo exacto gracias a gracias a foráneo o extraño foráneo suena bien también extraño es una versión extraña al calvinismo que dije bueno pero yo estudié la historia de la reforma por todo un año eh un año o dos semestres eh no fue una tres cuatro clases o cinco clases o diez clases no fueron cuatro horas por 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 semana por todo un año eh eh escolar y teníamos que hacer los los las presentaciones y y y leer a Lindbergh como digamos a las las reformas de la reforma yo yo estudié Lindbergh eh es el mejor libro de introducción de la reforma protestante y también a Step Batista que es una de las también se considera una de las mejores introducciones entonces al leer todo eso y después le leímos textos eh primarios de Calvino y de todos los reformadores y vienen estas personas y vienen y dicen no estás equivocado y y y doy el ejemplo siempre cuando eh este Juan Pablo Martínez Contreras dijo de que no que eh que Lutero y Calvino habían sido inerrantistas por ejemplo y vengo yo y y y el el bueno eh Calvino también dijo algo acerca de eso de que 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 él no creía en ciertos números de la Biblia porque eran muy exagerados y bien también Lutero el ejemplo de por excelencia de que él cuando tradujo su nuevo testamento él no incluyó hebreos no incluyó Santiago que acordemos que era la 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 epístola de paja para él Judas y Apocalipsis los dejó aparte luego la presión hizo que los introdujera de nuevo al canon y por eso es que la iglesia católica saltó y tuvieron entreto hicieron que eran 27 libros del canon o sea que prácticamente nosotros le debemos más al catolicismo en este en este caso que a propio Lutero con respecto a lo que tenemos en el Nuevo Testamento irónico totalmente irónico pero la historia es lo que pasó el último punto Juan Calvino se centró en el pecado los nuevos calvinistas se enfocan en la pecaminosidad de una manera que difiere de muchos evangelicalismos populares en los últimos años no está lleno de afirmaciones de sentirse bien acerca del dinero la familia y la identidad nacional lo que estarían escuchando en algunas miguelias es Dios quiere que seas un buen padre y aquí hay siete maneras en que Dios puede ayudarte a ser un buen padre dijo Colin Hansen el autor de John Restless y esto van a ver tanto la foto de él como también la foto de su libro en cuando yo publique esto en LuisJoder.com o Dios quiere que tengas un buen matrimonio así que aquí hay tres maneras de hacerlo en contraste dijo Hansen los que asisten a las iglesias calvinistas quieren el predicador que el predicador les hable de Jesús y esto sí es una cosa muy buena de las cosas que atraen a ser el calvinismo recordemos que dijimos que el calvinismo lo que atrae mucho es que es una historia es una fe más histórica aunque solo son 500 años pero igual el pentecostalismo apenas tiene un poco más de 100 los metodistas tienen como 200 y algo entonces van un poco más allá de la historia pero como yo también he observado muchos que se volvieron calvinistas al estudiar claro porque el calvinismo lo llevó a estudiar más la escritura más la historia se dan cuenta de que hay más historia más atrás que el calvinismo y muchos de ellos como yo he mencionado antes se convierten en ortodoxos no se van a la católica pero se convierten en ortodoxos y muchos de los convertidos en Estados Unidos a la ortodoxia son ex reformados son ex calvinistas el ejemplo de el ejemplo por excelencia es el Bible Answer Man ese hombre allá en Estados Unidos se convirtió a la a la a la a la ortodoxia hace tiempo y si alguien me 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 puede ayudar quizás si te acordás del nombre de él el Bible Answer Man él ha tenido cáncer ahora y bueno oremos que Dios lo lo mantenga ahí pero él él ha sido él es uno de los muchos que se han convertido a la ortodoxia que han salido del calvinismo otro 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 movimiento que hay que se han convertido muchos al luteranismo es por medio de Paul Washer porque Paul Washer según el luteranismo confesional como estoy hablando de luteranismo confesional son aquellos luteranos que son conservadores no son los liberales que conocemos casi siempre en la tele el Paul Washer el 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 mensaje de él hace de que se sienta la gente de que nunca va a ser nunca va a ser nunca va a llegar al 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 nivel que Paul Washer a veces lo pone y por lo tanto esa persona tiene un gran peso de conciencia y el luteranismo dice no solamente tienes que ver en Cristo no tienes que ver a tus obras y porque eso es lo que el calvinismo enseña que uno como uno puede saber salvo pues mirando las obras y si usted quiere saber acerca de esto una vez más le recomiendo que vea luijovel.com y ponga en el buscador conversión falsa verdadera y ahí le va a salir un artículo el cual yo he escrito acerca de eso Han Hanegraff muchas gracias Samuel Luis Caraballo Han Hanegraff el Bible Answer Man él se convirtió si no me equivoco este año o el año pasado oficialmente porque él ya estaba teniendo una iglesia ortodoxa se convirtió se hizo oficialmente ortodoxo y los ortodoxos no creen en la no es que los ortodoxos no creen en la justificación por fe simplemente no tienen la misma visión de la justificación por fe que los protestantes que dentro del protestismo hay muchas versiones de la justificación por fe la calvinista no es la única y aquí está el problema que los neocalvinistas quieren reclamar de que ellos tienen la acaparar o adueñarse de la verdad del cristianismo y no tienen ni la verdad del calvinismo pero ellos si se quieren proyectar como los dueños y los únicos voceros de 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 dios o de lo que la espalda le enseña sigo y ya vamos a terminar solo me faltan tres párrafos ese enfoque láser en encontrar el pecado incluso en instituciones ordenadas por como la familia y la nacionalidad ambos dicen son fuentes de idolatría y esto Chang me acuerdo que Chang este hombre también y otra vez ayúdenme Samuel Chang parece que se llama este hombre que es también calvinista él dijo de que tengamos cuidado de que hagamos a la familia nuestra próxima nuestro próximo ídolo porque él es calvinista y ve eso y ha hecho bastantes series y predicaciones con respecto dice a veces les puede dar a estos jóvenes predicadores una cierta cualidad de cascarrabias que puede ser desalentadora para muchos Francis Chang aquí está gracias Samuel está bien al tanto todo Francis Chang disculpen la verdad es que ya son 11 y 34 yo ya que rato tuve que haber estado acostado pero de verdad ya siento la cabeza cansada yo me levanto a las 5 de la mañana y ya son 11 y media ya se pueden imaginar pero ya vamos a terminar pero gracias a aquellos que Samuel y gracias a Gacerque y que me han ayudado también aquí así que Francis Chang él ha predicado de que no hagamos el matrimonio tampoco no lo hagamos como la mayor la mayor meta en nuestra vida ¿por qué? porque el matrimonio solo son 40, 50, 60 años lo más y en cambio seguir a Cristo es más grande porque tiene repercusiones eternas aunque el matrimonio también yo creo que es bien importante mantenerlo lo más posible bien pero también podemos caer en que sea un ídolo a nosotros y sigo pero es quiero seguir esto a veces les puede dar a estos jóvenes predicadores una cierta cualidad de cascarrabias que puede ser desalentadora para muchos y esto es un problema dice Franco Ariel Sandoval muchos nuevos calvinistas bordean el gnosticismo no sé si dijiste eso eso guardalo ahí porque lo vamos a hablar después yo ya voy a terminar de leer y y de comentar y luego vamos a tener unas 15 o 20 minutos más de preguntas y respuestas y comentarios y ahí voy a cerrar pero sí tenerlo ahí Franco a veces se les puede dar a estos jóvenes predicadores una cierta cualidad de cascarrabias que puede ser desalentadora para muchos sí esto es lo que esto es lo que ocasionan las divisiones en las iglesias que nadie vive conforme al a la altura del calvinismo de que ellos se imaginan o que ellos han sido enseñados y si cuando usted lee lo que yo he salido con respecto a la vida de Ginebra bajo Calvino ahí había pecado hasta decir no había pecado y había de todo y Calvino nunca lo pudo quitar eso pero estos estos muchachos que se han convertido y fíjense fíjense que es que una y otra vez el autor y también los que el autor de este que Bob Dietmer y también los que Bob Dietmer ha entrevistado para esto se refieren a los muchachos jóvenes jóvenes han sido bastante influenciados por esto y los envalentona a creer que ellos pueden más y saben más del cristianismo en su juventud que aquel pastor que ha sido fiel a su iglesia fiel a su congregación siendo arminiano siendo siendo muchas veces hasta calvinista ha sido fiel pero como no tienen la visión calvinista que estas personas tienen entonces quiebran la iglesia o dejan la iglesia y hacen una destrucción detrás de ellos esto no es de Dios eso no es de Dios aún el propio la propia enseñanza en la universidad de Ginebra aquellos que lo han hecho cuando lo dan dice que ese es un fenómeno dentro del calvinismo que crea un orgullo en las personas una superioridad en las personas una superioridad de que saben más Biblia que los demás y esto es un como dicen eso es un fenómeno sería bueno estudiarlo más detalladamente dice pero es difícil desfiar su compromiso con la inerrancia de la Biblia y una búsqueda constante de forma de glorificar a Dios esto es la cosa que tenemos una inmadurez totalmente de parte de estos jóvenes de estos muchachos jóvenes a veces son pastores de 24 años pero en realidad dan dolor de cabeza porque no son formados como hemos leído que es una cosa del nuevo calvinismo que no son formados por eso están variados no son formados como pastores simplemente se entusiasman con estas doctrinas llamadas doctrinas de la gracia y empiezan a ser pastores tienen un compromiso con la Biblia y quieren buscar glorificar a Dios pero a la vez dañan a mucha gente y dejan mucha dolor en su camino y mire lo que dice el doctor James en el antepenúltimo párrafo el doctor James dice que es fácil dejar el seminario creyendo que tiene todas las respuestas la vida pronto corrige ese punto de vista su consejo para los nuevos calvinistas recuerde que la vida no siempre se puede reducir a una proposición teológica esto lo dije la vez pasada el calvinismo siempre quiere una proposición teológica y di el ejemplo de la narración acerca de la soberanía de Dios y del decreto el secreto de Dios si usted quiere saber de esto lea mi última charla que dije en mi testimonio y dice está en Reyes dije algo acerca de cómo es el decreto que Dios trabaja en la Biblia muy diferente que cuando Pablo da una proposición teológica en Efesios o en Romanos pero en la Biblia trabaja muy diferente cuando lo vemos en acción ese decreto cuando vimos de que David consultó al Señor me entregarán los hombres de esta ciudad de Kela si no me equivoco me entregarán los hombres de Kela a Saúl y que dijo el Señor si te entregarán y David no se quedó entonces bueno ya está dicho por Dios que me van a entregar entonces me voy a quedar aquí sentado no que es lo que él hizo huyó de esa ciudad o sea Dios sabía lo que iba a pasar y le dijo lo que iba a pasar y David salió por otro lado y no pasó lo que Dios había dicho que iba a pasar entonces eso es bien complicado mis hermanos bien complicado de explicar cuando la gente toma versículos o la posición Dios tiene todo en control y él decreta todo lo que va a pasar bueno y ahí que pasó entonces él había decretado ah pero ese es el decreto secreto de Dios bueno y como que si eran secretos como que sabes que era un decreto de Dios secreto y empiezan esos problemas a denigrar y muchas personas al ser confrontados con este racionamiento que estoy dando yo citando la Biblia aún así no quieren aceptar lo que la Biblia dice dice también el fenómeno de hiper sistematización de todos los aspectos de la vida exacto y ese es un problema que también tenía Calvin vamos a hablar esto del último párrafo dice el movimiento nuevo calvinista todavía está creciendo y evolucionando muchos dentro del movimiento están escogiendo y escogiendo escogiendo las partes del calvismo que le gusta a diferencia de los seguidores de otros sistemas teológicos los que lo que elijan y lo que comuniquen ayudará a determinar si el nuevo calvinismo es solo otra moda teológica o algo que verdaderamente forma la iglesia y ahí termina el artículo podemos ver que aún está evolucionando esto y que dentro del movimiento unos escogen unas cosas y otros escogen otras cosas así que no es un movimiento de que está es monolítico sino que como acabo de mencionar mucha gente incluye muchos puntos de vista bueno mucho mucho voy a dar unos cuantos minutos de preguntas y respuestas para llegar a las dos para irme a acostar yo dormí unas cinco horas y media quizás dice sobre la super reverencia a las confesiones de fe exacto sobre hay muchas mucha reverencia a las confesiones de fe la confesión de fe prácticamente viene siendo el libro número 68 de la biblia si nosotros los protestantes decimos que no creemos en los libros deutro canónicos para que nos den doctrina pero si creemos en las confesiones de fe para que nos den la doctrina o una sistematización doctrinal entonces tenemos ese problema ese problema cuando se nos dice nosotros no seguimos doctrina de hombre como digamos como el cash luna y todas estas personas que enseñan doctrina de hombres pero pero si están muy contentos de seguir doctrina de que hombres en un en un sinodo por ejemplo dort pusieron juntas si son más coherentes si son son más bíblicas pero no dejan de ser doctrinas y formulaciones de hombres entonces ese es otro problema que tenemos acerca del gnosticismo en el calvinismo muchos culpan al calvinismo no tanto ser gnóstico franco aunque aunque si quieres aquí puedes explicar un poco más lo que quieres decir pero más que todo ser determinista fatalismo de eso de eso culpan al al calvinismo porque san agustín estuvo con los maniqueos por lo tanto una secta una secta de pagana entonces muchos dicen de que eso ha influenciado al calvinismo ahora y que los porque los maniqueos decían que todo estaba predeterminado y que nadie podía hacer nada para cambiar su 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 estado para cambiar su su como diría su fin su fate lo que le va a pasar a uno su destino no hay nada que uno pueda hacer para eso y en la predestinación eso es lo que enseña y en mi próximo estudio sobre el calvinismo para terminar el capítulo 2 del libro de jambal balserak balserak ahí habla acerca de la depresión que trae esto al creyente que no se puede convencer de que dios lo ama a él o a ella para los dos que no los aman porque dios quizás no está entre los cogidos así que dios no tiene por qué amarlo entonces eso es lo que se le critica dice franco también sobre ese afán que contracultural que se tiene todo debe ser conservador exacto una vez más si vemos no tanto también conservador sino que a veces hasta ultraderecha se puede decir y no me sorprende porque recordemos que el calvinismo es una fe magisterial y viene viene muy une muy estrechamente el estado y la y la iglesia entonces eso eso no es nada no sería algo nada nuevo alguna otra pregunta alguno otro otro comentario aquí estoy que estoy dispuesto a que lo hagan o también alguna sobre sobre esta exposición que ya es bien larga pero ya la vamos a terminar pero me gustaría que dijeran algo si no pues es hora de dormir para mí aunque yo les agradecería que sí que me hicieran otras preguntas pero sí esto es lo que fue puesto hace unos cuantos días hace cinco días en el churchleaders dot com en agosto de 2018 por Bob ditmer y esta calvinista son los nuevos calvinistas si por lo visto hay aún los propios historiadores expertos de calvinismo ponen en tela de juicio que este movimiento sea muy calvinista deja mucho que desear tanto como lo que hemos visto en el mundo de habla inglesa y deja mucho que desear también dentro del mundo de habla hispana no son este nuevo movimiento calvinista no es el calvinismo propagado por por el por calvino por sus por sus discípulos inmediatos sino que es un calvinismo como lo dijo Frank James es un calvinismo del siglo 17 es un escuasticismo y esto lo que dijiste dijiste vos el Franco arriba dice también el fenómeno de la de la hipersistematización de todos los aspectos de la vida eso es parte de eso el escuasticismo Diego Diego que piensas de la coalición por el evangelio en español la coalición por el evangelio en español es calvinista está a decir no pero una vez más pero ese es un calvinismo creado un calvinismo que lo crean para que para sus fines no necesariamente para para ser fieles a la historia calvinista ahora como dice el artículo como mencioné también el calvinismo en ese caso es una mejor opción yo 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 lo reconozco que el pentecostalismo que el neopentecostalismo es una mejor opción porque lo lleva uno a leer más la biblia lo lleva a ser más concienzudo de la historia de la iglesia el problema es este de que como dije muchos avanzaron mucho más de eso y se han ido a la ortodoxia a la ortodoxia oriental así que si yo creo que sería algo bueno sería algo uno de la coalición por el evangelio es algo bueno pero ya veo que que ya también los están culpando de ser marxistas aquellos que antes estaban en la en pro de la coalición por el evangelio y que ahora han visto de que se ha denigrado a eso el futuro de la comisión bautista del sur ahora bajo la presencia de jady greer que se puede esperar si hay mucho que pensar de esa gente antonio colón saludos desde carolina del sur saludos de austral hermano sobre dice franco sobre si hay dos nuevos calvinistas la conservadora y la más liberal crees yo creo que el propio el propio como se llama artículo cuando lo leas en español yo lo puse en inglés hace unos días hace dos días lo puse en inglés y dije que le iba a traducir si está la está la 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 más conservadora y la más liberal pero recordemos que una es más y quizás mucho menciona a Juan Pablo Martínez Contreras pero me acuerdo que él puso hace meses una cosa acerca de ayudarle a la gente y eso es marxismo o sea ayudarle al pobre es marxismo para él pero él se cree calvinista la cual por el evangelio tanto en inglés como en español está más en pro de ayudar al pobre y eso lo hace a ellos marxistas entonces el conservadurismo que promueve este hombre y los que piensan como él porque hay muchos que piensan como él es un conservadurismo ultra derecha para mí y sí MacArthur sería un nuevo que viniste exacto porque MacArthur él él dice la doctrina de la gracia y las exalza mucho el tulip porque eso el tulip cuando se dice doctrina de la gracia es un eufenismo una forma de decir una cosa no pero una forma de esquivar el tulip decir esa palabra o esquivar calvinismo simplemente y él también es es como el problema es este él toma lo que él quiere le conviene o le parece y desecha el bautismo de niños desecha el amilennialismo etc el problema con MacArthur es este de que él no como yo yo contrariamente lo que yo hago yo digo yo soy anabaptista pero a mí me crearon calvinistas así que yo soy un híbrido yo soy un híbrido yo no puedo contradecir eso yo no puedo irme en contra de lo que me han enseñado a mí me cuesta mucho aceptar de que la salvación se pierde por ejemplo pero tengo que tomar los textos en hebreos y en apocalipsis y en otros en otras partes del libro del Pablo en serio yo los tengo que tomar en serio entonces no puedo yo tapar el sol con un dedo no solamente puedo hacer un canon dentro del canon y eso es lo que últimamente hace MacArthur y todas estas personas que tratan de tapar los hoyos los hoyos que ellos que tienen y tratan de prestarse como calvinistas un ejemplo es este de que nunca vamos a ver o nunca hemos visto un hermano del sinodo de Missouri de la iglesia luterana del sinodo de Missouri que son confesionales que son luteranos confesionales nunca los vas a ver en la Gaspo Coalition porque ellos no tienen que juntarse con esas personas porque esas personas son reformados de ahí es donde entra el otro término unos están peleando por el término reformado que también si usted va a loijoel.com y ponga reformado o neoreformado ahí yo hice dos entradas hace años acerca de eso reformado y que es un neoreformado es un término que lo inventó Scott McKnight para responder a los críticos de anti-right dice Franco Ariel Sandoval dice consideras que consideras que el suerte de oriente es apostasía apostasía para mí es prácticamente es rechazar el creo de los apóstoles muchos a eso se llaman un minimizionalismo o sea que estoy minimizando la forma de poder tener comunión los unos con los otros eso es el requerimiento que los hermanos por el año 120 pedían yo creo que ellos tenían más sabiduría que yo y yo creo que aquel que no rechaza el creo de los apóstoles claro entendido en su contexto y el creo de los apóstoles no habla nada de la justificación por fe así que yo no tengo ningún problema con ello me puse muy aparte la reforma sí porque la reforma es un punto referente pero no es el punto que nos tiene que llevar a la unidad sino que lo que nos tiene que ver la unidad es la palabra de Dios no es un evento histórico dice Juan Confiale es la fuente de Church Leaders para ti he visto que tus artículos y promociones incluyentes y promociones he visto que sus artículos y promociones incluyentes y respaldan a los neopentecostales por ejemplo bueno es cierto eso hace por eso es que primero leí las fuentes y como van a ver cuando yo ponga eso y si vos Ewin vas a ver las personas yo creo que no lo has leído aún el artículo como se llaman las personas con las que se hace referencia aquí en Church Leaders son personas que son reconocidas calvinistas y son reconocidas conservadoras si eso si eso tenés que leer el artículo y así si quieres para poder ver si promoción incluyente y respaldan neopentecostales es cierto por eso se llaman Church Leaders respaldan hablan de Beto hablan de de como se llama también de 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 Joel Austin hablan de todo ahí escribe toda la gente y por eso hay que tener cuidado a donde lees las cosas pero repito en este caso las personas las cuales cita yo hablé con un erudito un erudito de la historia de la iglesia especialista en calvinismo ahora y le pregunté acerca de Frank James por ejemplo y me dijo ah no yo trabajé bajo él cuando él estuvo enseñando en Reform Theological Seminary así que si ya 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 lo he revisado ya verete para que para una palabra que vos entenderéis entenderéis las fuentes y la única fuente de que yo la encuentro un poco que no me convenció fue una señora la señora que habla acerca del lectio divina pero desgraciadamente tiene la razón porque ella publica con Abindon Press y vos sabes que Abindon Press no es siempre una cosa tan confiable pero al menos la observación que hace acerca del nuevo calvinismo acerca de la formación espiritual y todo eso yo he visto por muchos años y muchas iglesias lo están tomando que piensa el resumen de Sugel y Núñez de Sugel primeramente es una persona que se oye muy que se oye muy segura en sí misma que eso no es pecado simplemente él está seguro de lo que dice y eso a veces es bueno pero pero como yo una y otra vez he apuntado se equivoca mucho en lo que dice dice cosas tontas a veces como en el caso de cuando dijo que Pablo era albinista cosas que no es así no dudo su amor por Dios no dudo su amor por querer ver una iglesia sana una iglesia de que que no sea lo que Maldonado o Ronnie Chávez o los de Lim las personas con las que yo yo crecí o cualquier otra persona de estas o David Ivo por ejemplo Bolaines también no creo que son él quisiera un cristianismo más sano solo que la sanidad que él y Núñez nos ofrecen para mí que yo soy un don nadie a la par de ellos no es la que yo recomendaría Núñez es una persona que lo respeto más aún que a que a su gel o sea lo respeto a los dos pero Núñez yo siento un poco más de nunca he hablado bueno dos o tres veces he intercambiado un twitter él es una persona más mucho mejor para lidiar una reforma si es que ellos es lo que quieran hacer una reforma en Latinoamérica yo creo que son dos personas buenas que aman al señor simplemente yo no estoy de acuerdo con ellos eso es todo simplemente no estoy de acuerdo con ellos pero ellos tienen más alcance ellos tienen más audiencia ellos pueden ser muchos que ellos yo soy un don nadie a la par de ellos así que yo no puedo viajar yo no tengo una iglesia que yo no soy pastor de una iglesia de miles yo no tengo y no hago tampoco el esfuerzo para hacer eso yo creo que mi llamado es otro yo creo que mi llamado es simplemente leer estudiar y ser observación a la iglesia y pastorear una pequeña congregación de 80 personas que tenemos ahorita ahorita yo soy uno de los líderes así que eso es mi mi posición sobre ellos son hermanos en Cristo que quieren hacer el trabajo del Señor pero el trabajo del Señor que ellos quieren hacer yo no estaría de acuerdo como lo están haciendo pero pero a ellos les está resultando dentro de un grupo dentro de una sección evangélica no es que ellos tengan toda carada la la el mundo evangélico que nadie lo tiene porque muchos movimientos religiosos de Estados Unidos bajan a Sudamérica desde desde el Caribe esta es la última pregunta si alguien me va a hacer una pregunta más aparte de Franco que la haga y me voy a ir a dormir porque ya son las 11 y 58 aquí en Australia porque Estados Unidos en este caso la República Dominicana esta es mi versión de las cosas alguien dominicano puede puede ser diferente yo no soy del Caribe pero por la influencia que tiene ha tenido Estados Unidos en el Caribe tanto colonizando como también invadiendo a ciertos países y también por la migración que tienen también los dos países del Caribe igual como en Centroamérica del Caribe por ejemplo en Centroamérica hablando nosotros somos como 7 millones y 2 y medio millones están en Estados Unidos una tercera parte del país casi una tercera parte del país está metido en Estados Unidos es una otra parte entonces la influencia viene de ahí porque están más al tanto de lo que está pasando en Estados Unidos la República Dominicana muchos viajan viajan cómodamente por Estados Unidos muchos en todo Puerto Rico igual aquí está Edwin él sabe él sabe él sabe de estas cosas así que de ahí viene y por eso es que se le llama el Evangelio Caribeño una cosa así ahora se le está se le está llamando el Evangelio Caribeño pero no se acuerdan que ya vi la era de Puerto Rico del Caribe así que eso es una yo también yo le llamo también a veces pero reconozco que es una no es una justa ¿cómo se llama? no es una justa definición o de 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 dónde viene el Evangelio de ahí porque entonces tenemos que ver que que tenemos que aceptar de que de que también nos llegó un Evangelio arminiano caribeño por parte de de Ávila ¿verdad? porque eso es lo que me acuerdo ¿qué opinas del movimiento calvinista en Brasil? no opino nada porque yo no estoy ahí yo no sé nada lo único que yo sé es que hay muchos calvinistas que están haciendo calvinistas calvinistas ¿cómo es? reformados pentecostales solo recordemos eso sí del cual estuviste discutiendo aquí mira fíjate que andate bueno si querés el link pero lo puedes agarrar ahorita te vas a Church Leaders y pones Bob Dietmer Bob Dietmer y ya ahí está dice no es el pasaje de Juan dice Jairo Dobit de 31 claro y determinante en el tema de la segunda desde los días del creyente y que los textos de Brio y Apocalipsis deben ser estudiados en su propio contexto y a la luz del contexto más amplio para no caer en supuestas contradicciones lo que pasa es esto entonces solo los evangelios son palabra de Dios ese sería el el problema con eso John Jairo porque entonces Hebreos y Apocalipsis son inspirados por el Espíritu Santo entonces y ahí y eso es un problema en los anodaptistas los anodaptistas yo también lo sigo esto ponemos énfasis en los evangelios y después de los evangelios tratamos de entender el resto de la Biblia y también de los escritos en el tratamiento eso es lo difícil mi hermano eso es lo difícil mucha gente quiere una respuesta blanco y negro vemos como Pablo vemos como Hebreos vemos como Apocalipsis lidian con esa posición para que no se aburre tu nombre del libro de la vida y ese es el problema guardan el nuevo calvinista tanta pregunta de Sandoval yo creo que alguien le está respondiendo pero bueno guardan los nuevos calvinistas el principio regulativo de oración algunos sí la mayoría no y el y el principio regular de regulativo de oración no lo inventaron ni lo inventaron los calvinistas lo inventaron los anabaptistas en Zurich allá con Swinglio ellos fueron los que inventaron el principio regulativo de oración y como sé porque yo usualmente todas las semanas oigo un podcast ya les voy a decir por quién un podcast de de esta persona que son calvinistas que es Christ the Center y ellos hace como un año o dos años hicieron un podcast hacen un podcast a la semana en Christ the Center que son de la de la OPC de la Orthodox Presbyterian Church o la Iglesia Presbyteriana Ortodoxa y ahí es donde documentaron por primera vez yo no sabía eso que eran los un presbyteriano ortodoxo documentando de que fueron los anaptistas que inventaron el principio regulativo de la adoración y dio la como se llama la la fuente yo fui a ver y era cierto así que esta clase de calvinistas me gustan porque son lo suficientemente sinceros para reconocer las cosas John Jairo parece salir de Trujillo solo responde es el momento ahora o nunca bueno yo ahora me voy a acostar hermanos porque yo en realidad ya son las 12 y 4 de la mañana aquí en Australia o de la noche como de la madrugada como usted le quiere decir y yo tengo sueño así que espero que haya ayudado este audio y gracias por la pregunta pues no hay problema pero lo hago a esta hora porque yo sé que ustedes van a estar despiertos pero gracias por estar conmigo y yo ahorita ya es hora espero que pero tú crees en el principio regulativo no yo no creo yo no creo en el principio relativo como me lo me lo pintan unos porque dice que hay que hacer canto espiritual y todo eso una vez más franco está en luisjubel.com principio regulativo ponerlo y adoración y todo eso yo creo que en el Nuevo Testamento Pablo habla acerca de en colosiones sin efecios si ustedes creen que son cartas legítimas de Pablo es un problema de ustedes pero yo creo que la Biblia dice de que de que como se llama de que hay que usar canto espiritual y cosas así y luego los artistas creyeron que podía haber un porrumpimiento del Espíritu Santo pero los los reformados que mantienen el principio regulador no creen que el Espíritu inspira a nadie con respecto a eso así que eso es lo que eso es lo que yo creo que que el principio regulativo aún el que se que se practica no es bíblico no 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 está basado en la Biblia sino que es una vez más rechazando los dones del Espíritu Santo que les bendiga mis hermanos si esa noticia Edwin yo ya la oí la oí en el momento que pasó ya vi como 5 podcast no miento 8 podcast con respecto a eso así que si lo 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 traigo bien lo traigo bien corto ese tema que os les bendiga y hasta la próxima que os les bendiga